El 24 de diciembre la Plaza de Mercado del Socorro estuvo más concurrida de lo habitual, con un gran número de compradores que buscaban los últimos productos para celebrar la Navidad. Sin embargo, se ha notado una gran diferencia en comparación con años anteriores, ya que generalmente la temporada de compras de los socorranos comenzaba desde el primer día de diciembre. Este año, por alguna razón, las compras se concentraron únicamente el 24 de diciembre, lo que ha sorprendido a los comerciantes locales. Esta Navidad, pues afortunadamente, gracias a Dios, hubo buenas ventas. Se esperaba porque realmente el mes de diciembre ha sido un mes que ha estado bastante pesado en las ventas. Y pues no era como años anteriores, que realmente desde que empezaba el primero de diciembre, pues era una concurrencia de gente de todo el pueblo. Aparte de eso, venían de veredas, de municipios aledaños. En esta temporada, realmente muy poco. La gente que vino al Socorro a comprar, inclusive de acá mismo al Socorro, muy poca. Para el 24, pues esa semana pasada se vio ya un poco más el movimiento en la parte de las compras. Pues realmente es una fecha que nadie deja pasar y pues por eso realmente se vio que tuvo más afluencia. Estuvo muy bueno, muy concurrida la plaza, la gente nos visitó. Pues igual que también cayó bonito porque la gente puede venirse y pasar el fin de semana. Inclusive fue un lunes festivo que puede venir la gente y hacer qué, y visitar a sus familiares y venir a conocer el Socorro. Yo creo que fue un poco suave, estuvo realmente poca afluencia de visitantes acá dentro de la plaza de mercado. Ante esta situación, los comerciantes y habitantes del Socorro hacen un llamado a las nuevas autoridades para que brinden su apoyo al comercio local y tomen medidas efectivas para evitar la competencia del leal de los vendedores ambulantes. Es bueno recordar eso porque es algo que nos ha afectado bastante a todos los comerciantes, tanto de la plaza de mercado como el sector de la parte de afuera. Están trayendo carros, camiones, bueno, alrededor del parque, la Chiquinquirá, la misma catabra, que bueno, que ya es reconocida que la gente va allá a comprar, y todos los alrededores llenos de vehículos con mercancía a muy bajos costos. Y pues obviamente la gente pues no entra a la plaza realmente porque se quedan ahí la platica, la poca plata que traen pues la que la invierten ahí y realmente pues es para pedirle el favor y la colaboración a la administración que va entrando porque ya igualmente pues en estos momentos pues ya que ya este año acabó, llega una nueva administración, pedirle el favor que nos colaboren, de verdad, pero que nos colaboren como sea, de que no los dejen llegar a ellos porque realmente ellos no pagan impuestos ni nada de lo que uno está, y además nosotros somos de acá, estamos dejando la plata acá y estamos colaborando con los impuestos acá también. Entonces que por favor nos colaboren en esa parte. Estos vendedores informales están trayendo productos más económicos de origen desconocido, lo que está perjudicando gravemente a los comerciantes establecidos en el municipio. Los comerciantes locales argumentan que los vendedores ambulantes están aprovechando la falta de regulación y control para beneficiarse de la economía local, mientras los comerciantes establecidos luchan por mantener sus negocios y empleos. Estimosamente eso ha influido demasiado en el comercio del socorro, la falta de vigilancia por parte de las autoridades, lamentablemente afectado porque traen productos que pueden ser de regular calidad y no tienen garantía y a bajos precios. Entonces usted acá consigue de pronto un par de zapatos en 70 mil pesos, afuera lo consigue en 20 mil, pero es calzado que le puede durar dos, tres meses y listo. Y en los almacenes del socorro tienen garantía, de pronto se les cosen, se les despegan, entonces van con mayor seguridad para que compren en los almacenes. El socorro es conocido por su rica tradición comercial, por lo que los comerciantes y habitantes están dispuestos a atenderlos como se lo merecen, pues lo más importante es que visiten este centro comercial, compren y consuman las delicias que solo la Plaza de Mercado del Socorro les ofrece. Quiero invitar a toda la comunidad del socorro, a todas las personas que llegan a visitar este hermoso municipio lleno de tanta cultura, de tanta historia y sobre todo de tanta galería que pueden conseguir aquí dentro de la Plaza de Mercado. Entonces invitarlos de todo corazón para que se acerquen a hacer sus ventas, a que nos apoyen a nosotros los comerciantes del socorro, no solamente aquí en la plaza sino en todos los alrededores de todo el municipio y conozcan este bello pueblo que es muy lindo. También esto, recalcarles que el horario de la Plaza de Mercado va a estar abierto a partir del 28 de diciembre hasta el 31 hasta las 5 de la tarde, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El día domingo que es 31 van a abrir la plaza más tempranito, si quieren hacer sus compras desde temprano lo pueden hacer a partir de las 5 de la mañana. Igual el comercio por fuera de la plaza también va a estar abierto hasta tarde para que ustedes, pues como buenos colombianos dejamos todo para última hora, entonces van a poder hacer sus compras. Entonces, no hay aquí la gente, el socorro es muy linda, muy cálida, estamos a su servicio, tenemos toda la disponibilidad para atenderlos y aquí pueden encontrar en el municipio del socorro todo lo que ustedes quieran, comida buena, bonita y barata, ropa buena, bonita y barata y aquí dentro de la galería de la plaza todo lo que ustedes necesitan también.